Buenas tardes para cada uno de ustedes, que se ven a través de un medio de comunicación. Recibo un poco de saludos desde los ángeles, aquí se vive en la playa, convenciendo a nuestra patrona Virgen de Fátima. Así como ven estas medallas, van a ser para los corredores que este año del 2016, saludos para todos ustedes, de los que nos están viendo a través de esta cámara, donde llega este saludo, esperando que se encuentren bien, que este saludo va de parte de las reinas de esta aldea de Pachac. Y gracias, saludos a todos ustedes. Saludos a los hermanos Virgen de Fátima, un hermano Virgen de Fátima, un hermano Virgen de Fátima. Saludos a los hermanos Virgen de Fátima, un hermano Virgen de Fátima, un hermano Virgen de Fátima. Hoy dará un sitio a una gran fiesta para hacer más, explorando a la felicidad del barrio, que me ha vestido una gran fiesta, que me ha vestido de la vida, que me ha vestido de la felicidad. Y a todos los dos, bendiciones, donde queráis que estén. Y espero desde la distancia, que me ha vestido esta gran fiesta que está hecha por todos. Y gracias a todos, gracias a todos. Gracias, señoras y señoras. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... Pachaca, Pachaca, Pachaca. 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 Pachaca, 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 Pachaca. Pachaca, Pachaca, Pachaca. Pachaca, Pachaca, Pachaca. Pachaca, 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 Pachaca. ¡Vamos! 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 Gracias a todos los que nos acompañan, tenemos que tocar a muchas, pero muchas familias de nosotros. Aquí nosotros, siempre está la frente de ese narco de la educación de adultos. Para todos, bienvenidos a nuestros amigos y salientes de vuelta también. Venga a estar en casa, pero bueno, siempre estamos para todos ustedes. Esperamos que todos les veamos las cosas que se nos van a ver y nos están viendo a través de los enlace y las visitas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Chuto! ¡A ver si te aceleran! ¡Encerran chela! ¡Vamos a poner la pejita! ¡Saboroso! ¡Todos a hacer los años que les llegó el viejo! ¡Adencio! ¡Acompaço un Cháenz! ¡Sompares! ¡Sompares! ¡Digustan el maico! ¡Digustan el maico! ¡Digustan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Voy a cantarte a ti, reina del cielo y las campanas comienzan a sonar y desplandean pacharrín de homenaje a ti, linda virgencita de Fátima con tu manto cubre nuestra tierra y desde el cielo nos das tu bendición en nuestra aldea tu reinas madrecita bella patrona de mi aldea pachá hoy te agradezco virgencita de Fátima te ruego para que cuides a todos tus hijos porque llenas nuestras almas de alegría porque alivias nuestras penas y tormentos cuidarnos y que un día vuelvan a esta tierra por ellos pido les des tu bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!